Ni las estrellas que alumbran el mes de abril Tienen los finos destellos de tu mirar Ni se pueden comparar Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Te besé y aquel beso que te di Se quedó grabado en mi corazón No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Te besé y aquel beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Recuerda, mujer querida Mujer querida Que me juraste tu amor Y que te faltó valor Faltó valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos Aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche Junto a las olas del ancho mar Bajo las luces de las estrellas Que eran tan bellas Y tan sensual Y aquella boca Que fue tan loca Y a la que nunca Podría olvidar Podría olvidar Podría olvidar Podría olvidar Gracias por ver el video